Para atender la afectación del huracán Hillary en Baja California Sur, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, instruyó al equipo del Instituto de Vivienda a iniciar el levantamiento de daños para contar con una radiografía clara de la situación y los esfuerzos que son necesarios, de manera prioritaria en los municipios de Muleje y Comundú. La directora general del INVI, Fernanda Villarreal González, inició operativos con el personal a su cargo para realizar un levantamiento técnico de los daños que ocurrieron en cada domicilio y contará la brevedad con un plan de acción para auxiliar a las familias más vulnerables. Al llevar a cabo estas evaluaciones, se entenderán las necesidades específicas de cada hogar de manera efectiva y eficiente, declaró Villarreal González, teniendo la certeza que todas las familias afectadas contarán con la atención y respaldo de la Administración Estatal. En su visita por Santa Rosalía, el Ejecutivo Estatal se comprometió a realizar la construcción de 20 nuevas viviendas para reubicar a personas de bajos recursos que se encuentran en zonas de alto riesgo. Estas se suman a las que previamente se habían gestionado y están próximas a entregarse por parte del INVI.